¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una con! ¡Una con! ¡Ja, ja! ¡Son buenos! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Hija! ¡Vamos! ¡Oh, jez! ¡Aww, jez! ¡Aww, jez! ¡Puy bien! ¡Yas, ja! ¡Oh! ¡Oh, ajá! ¡Wow! ¡Ya, ya, ya! ¡Non, ya, ya, ya! 3, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.